El partido del gobierno Los rurales le temía Como si fuera el veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se los hacía Si me diera libre amigo Quince mil me gustaría Ya no llores madrecita Ya no le sorpresas nada Que llegando a aquel cerrito Yo me río de la cordada Ya no llores madrecita No me estás tormentando Que de cien vidas que de dos Con una la estupacando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me va a quitar la vida Si amo el amor de Dios No llores madrecita lloraba No llores madrecita lloraba Ahora todos es buen rival Ahí van los primeros Y mañana con el sol Y mañana con el sol Siempre en el sol Y mañana con el sol Jumpeo